qué tal cómo están bienvenidos otro día más a local y a televisión a vigo a debate en este último programa de este año 2014 un año 2014 en el que hemos hablado sobre muchísimas cosas pero nos hemos centrado especialmente en sobre todo bueno pues la crisis económica como no podía ser de otra manera pero también en sus aspectos sociales y económicos hemos hablado en esta mesa en varias ocasiones sobre dos sectores fundamentales para la economía de vigo hemos hablado sobre el sector naval y sobre el sector de la automoción dos sectores que además en los últimos días en las últimas semanas han tenido muchas novedades muchos movimientos movimientos y novedades que analizaremos en los próximos minutos de manera conjunta primero hablaremos sobre el sector de la automoción la mejor de las noticias que recibíamos en las últimas horas es la adjudicación de la construcción de esos nuevos modelos de citroën el k9 a la planta de balaídos una noticia que como decimos conocíamos en las últimas horas a través de la junta de galicia y que supone para para vigo una muy buena noticia sobre todo en materia de mantener la carga de trabajo sin embargo desde los sindicatos ya lo saben han advertido que bueno pues el precio que ha habido que pagar para poder conseguir este este estos contratos para poder conseguir sacar adelante esta adjudicación de estos vehículos pues ha sido bastante alto en materia laboral en materia de derechos laborales y sobre todo en materia salarial sobre todo teniendo en cuenta que afectará a los nuevos contratos bueno una noticia que desde la junta de galicia y desde el sector de la automoción han celebrado de manera muy efusiva en las últimas horas y es que la factoría viguesa tomará ahora todas las decisiones sobre las compras relacionadas con el k9 y para ello se trasladará a una persona de parís es la primera vez que la multinacional implanta en balaídos la figura de una antena de compras ahí es donde entran las auxiliares que esperan poder ser las encargadas de realizar las piezas necesarias para este modelo la antena de compras es concretamente una persona que va a venir de francia va a venir va a estar aquí en digamos en en vigo va a residir en vigo y va a ser la persona que va a coordinar todas las compras que se van a hacer un poco con respecto al ca al canal 9 y eso va a estar ubicada aquí en vigo por primera vez en en muchísimos años que desde parís se pone una persona aquí para atender este tema de compras vigo ha ganado pero el partido no ha acabado cuantas más piezas se construyan en la ciudad para el k9 más ganará la automoción gallega algo que se traducirá en más facturación más estabilidad y más empleo y una vez consolidado el modelo y sobre todo los resultados porque no recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores hubo que tomar decisiones para ganar porque si no lo perdemos todo y es mucho mejor perder algo y ganar mucho que no perder nada y perderlo todo por lo tanto creo que los trabajadores mayoritariamente de la fábrica han entendido el mensaje de que nos jugábamos los próximos diez años y que no podíamos perder y que este proyecto puede abrir la puerta a otros proyectos y que si conseguimos mantener las furgonetas de todo el grupo a nivel mundial fabricadas en vigo tendremos posibilidades de abrir más puertas y por lo tanto yo creo que la plantilla ha jugado y ha ganado y yo creo que eso es muy importante posibilidades de recuperar siempre hay pero si no tenemos posibilidades de fabricar coches no vamos a recuperar es más perderíamos perderíamos el empleo ahora toca seguir trabajando y con todos los factores implicados en la carrera puesto que la adjudicación del can 9 puede abrir la puerta a otros proyectos para vigo bueno pues lo decía el presidente de la junta de galicia alberto nínez fijó es mejor perder algo para ganar mucho y la otra novedad pues esa figura de la antena de compras un coordinador de compras que se instalará desde parís aquí en vigo para centralizar todo el proceso de modificación que habrá que hacer en la planta de psa para fabricar estos nuevos modelos bueno pues con este tema sobre la mesa arrancamos este tiempo de vigo a debate nos acompañan en esta mesa anna baliño que es de sindicato ugt en industria qué tal anna cómo estás buenas tardes nos acompaña también ramón sarmiento de comisiones obreras ramón qué tal buenas tardes qué tal y por el sindicato ciga nos acompaña césar rodríguez césar qué tal cómo está bueno en primer lugar creo que todos coincidiremos en que es una buena noticia la adjudicación de este vehículo para la planta de vigo aunque decía el presidente de la junta es mejor perder algo para ganar mucho no sé si coincidís con esto a la por ejemplo a ver nosotros consideramos que sí que es una buena noticia para la planta de vigo ya que aquí se estaba jugando el futuro pues de muchos trabajadores pero también esperamos que esta buena noticia se traslade al colectivo de los proveedores que también es un colectivo importante con respecto a esta a esta comarca lo que sí que consideramos que había otras vías para incidir en las decisiones del grupo hay que tenemos que tener constancia de que estos son decisiones del grupo no se toman aquí en la planta de vigo sino que nos vienen impuestas desde parís tenemos constancia también de que estas decisiones se están trasladando a otras plantas del grupo psa en parís y bueno son decisiones que se están están adoptando a nivel a nivel europeo los trabajadores siguen teniendo siguen teniendo que hacer un esfuerzo a mayores ya lo hicieron en su momento a través de medidas de flexibilidad a través de bolsa de horas y tienen que seguir haciendo un esfuerzo a la hora de rebajar sus condiciones salariales consideramos de que había otras medidas que se podían adoptar o que podían incidir en estas decisiones que es como la calidad productividad desarrollo y no que siempre esté cayendo encima del trabajador la responsabilidad de que la planta pues tenga una incidencia importante tenga un futuro bueno se podrían haber hecho las dos cosas además seguramente sin embargo no se han adoptado ese otro tipo de medidas se ha dicho también que faltaba un poquito de esfuerzo por parte de los directivos en materia salarial es decir parece que siempre tiene que recaer todo esto sobre sobre los sobre los trabajadores ramón desde comisiones obreras qué lectura hacéis de todo esto bueno pues primera lectura por conectar un poco con las declaraciones que acabamos de olvidar co presidente no asunta o que en delogos nos da impresión de co que no se pode perder a ninguna costa en un proceso de tipo de conexión que realidades a nosa opinión es que se perdeu unha boa oportunidad de esa negociación de ese plan de competitividad que tenemos que decir un plan de competitividad 2015-2019 un documento de 28 folios que recolhe exactamente 4 líneas de compromiso industrial ca planta de vigo eo resto do documento pues son un tras de outo recorte non a dereito de todos os trabajadores o dereito concretamente dun colectivo que hay que decir que o demanda de obra directa que en un 30% está facendo xornadas de 4 horas o día nos últimos anos e que as vai seguir facendo muy probablemente os próximos dous anos con seguridad ata que o canove se empece a fabricar creo que en torno 2017-19 finés de 2017-19 e que son trabajadores de PSA con contratos fixos moitos deles de 15 de 12 anos de antigüedad e que están levando pa súa casa non chega mil euros ese o emprego que está generada día de hoxe a empresa industrial máis importante de Galicia nos decíamos que iso non pode ser unha solución nin pode ser o emprego que genere PSA PSA eu creo que nos tamén entendemos que a Xunta non é o que pedimos a Xunta o que vimos de facer con todos os grupos agasco PP porque non quiso entendemos que o PP non quiso porque non quiso que a Xunta ten que representar os intereses dos galegos que dependen de PSA que son os traballadores a Administración e a Xunta non está para representar en Galicia os intereses dunha multinacional que tenga súa sede en París ten que estar tamén para defender os intereses dos galegos que traballan en esta multinacional e hoxe creo que en esa negociación perdemos perdemos a oportunidade de exigirle a PSA garantías reais po emprego actual de PSA que non está garantizado co Canove que solo garantiza unha ocupación de entorno 60% aquí do 2020 perdemos a oportunidade de dentro de ese plan de competitividade de exigir un vehículo a maiores do Canove en ese período de tempo perdemos a oportunidade de comprometer ao grupo PSA que a garantía de que a planta de Vigo manteña o sistema de doble línea de producción o sistema bifluso e perdemos tamén a oportunidade de exigir a PSA compromisos ca nosa industria de componentes Pero estábamos nosotros en condiciones de exigir cando lo que estábamos en realidad era compitiendo con outras plantas del grupo por conseguir ese... Todo automóvil, todo automóvil no noso país polo menos creo que unha parte de Europa tamén está neste xogo diante de cada xudicación de vehículos se abre unha negociación que na meirande dos casos pois con leva recortes asustes, medidas de flexibilidad pero o certo é que aquí temos que... tiñamos que estar valorando todos que partimos dunha situación esto non é unha xuste que caen e soportan nuns traballadores que están en unha coñuntura boa no, este é unha xusta que cae en unha coñuntura duns traballadores que elevan desde o ano 2008 onde PSA tiña 9.365 traballadores cae sobre un colectivo que hoxe, que perdeu en este periodo de tempo 3.600 empregos que está a día de hoxe en 5.781 7.781 en PSA que os actuais niveis de producción e os que vai a ver no ano 15 e no ano 16 non dan suficiente carga de traballo como que fagan jornada completa e por lo tanto vamos a ter a dos turnos traballando a 4 horas generando salarios de 900 euros e que ese esforzo salarial fundamentalmente aparte de ser desequilibrado porque fai esforzo de 900 e o de 1.600 e tamén hai un colectivo que non fai esforzo como pode ser o colectivo de cuadros contra o que eu coñezo que ten sido habitual en outras factorías non se actuou sobre a masa salarial se actuou sobre determinadas condicións de convenio que afectan a determinados colectivos fundamentalmente todo ajuste está plantexado para man de obra direta e un colectivo que hoxe se aparte a ter que facer un esforzo que o esforzo aquí alguien non está recoñecendo que non está facendo son os traballadores de PSA especialmente os traballadores de man de obra direta e non non está facendo ninguna administración e desde logo a mi non me gusta é unha opinión personal que a súdicación do Canove se verá en ese formato que tanto recorda aquella foto de Aido Usanos con penes César Dende Ciga o posicionamiento foi claro en contra desta negociación e das condiciones desta negociación dentro de un minuto un me imagino que coincidindo por lo menos en parte cos argumentos que decía Ramón Sí, a ver que aquí hay que puntualizar está claro que non se vaya a discutir que toda carga productiva é unha boa noticia iso por descontado ahora ben hai que ver en que contexto se produce aquí estamos existindo a un claro chantase e hai que decirlo claramente o Canove nos le vamos anunciando que xa estaba máis que anunciado que iba a vir para Vigo de feito xa habría empresas auxiliares que xa estaban acondicionando súas plantas para novos proxectos o que está claro que isto é unha política que está seguindo Citroën a nivel mundial o de competir ou lanzar esa suposta competencia en que o teñan decidido máis ou menos entre plantas para aproveitar esa situación e estar abaratando os custes é realmente o que se viviu nestes días en todo caso tamén lanzamos un pouco a voz da alarma de que o chantase non é só para os traballadores sino que se trae a través das propias institucións é bastante importante quizás en estes momentos pois non se está tratando moito ou precisamente a situación que se está dando agora a partir de que a planta está proyectando ou de feito xa o ten instaurado non? facer os toques pasalo de tres días a sete días co cal aí o que se está abrindo a porta é que os componentes xa non só podan ser recibidos das plantas da industria auxiliar na comarca de Vigo sino que lle dá tempo a recibilos tanto do norte de África de Marrocos como de Portugal iso sí que é unha situación que a día de hoxe pode estar complicando o futuro da propia industria da automoción na comarca de Vigo non todo vale o que está claro é que sí que é unha empresa multinacional que se aprovoita deses deses chantajes de que as institucións se invirten cartos eses cartos cando se invirten o que hai que asegurar é que se revirten na cidade e para revertir na cidade ten que quedar a carga productiva na industria auxiliar neste momento e non está garantida incluso aproveito pois que se está falando nestes momentos de centenares de miles de metros cuadrados falando con propiedad que se llevan a dar a planta por parte do Concello me gustaría que aí sí que o alcalde incidira en que eses agasallos leven pois a seguridade de que as cargas productivas ao final revirten na propia cidade dicía César que non está garantizada a carga de trabajo para a industria auxiliar e ese tal vez debería ser un un fleco que hubiese atado bien a administración non a dirección de Citroën en Vigo porque non é o papel a lo mejor pero sí a administración non Ana? sí, bueno, nosotros o que vemos aquí é que en todo este proceso lamentamos que a consecuencia del esfuerzo que están haciendo los trabajadores aprovechando ese esfuerzo pois a administración está aprovechando isto pois para realizar unha foto e hacer pois propaganda iniciar la propaganda electoral lo que estamos percibiendo é que non hai unha política industrial de futuro e só hai que ver o presupuesto destinado este ano para os presupuestos con respecto a a industria creemos que teña que haber unha apuesta máis clara e máis directa de la administración sobre sobre la industria sobre este colectivo e nosotros sí que lo que nos tememos é que este escenario que se representou en la factoría de Citroën agora se ve traslado a pois los componentes los proveedores que van a realizar pois que que consigan pois el trabajo para para Citroën de hecho a nosotros ya nos está llegando que en alguna de las auxiliares de la automoción ya están planteando algún tipo de negociación rebajando el grupo profesional pero ya incluso con salarios inferiores al de peón del convenio de del convenio de metal provincial y es un un claro es una problemática que para nosotros es importante porque al final estamos lo que se está consiguiendo es bueno pues penalizar a los trabajadores a costa de su salario bueno sin embargo vamos a ver hemos empezado además diciendo todos que es una buena noticia por el mantenimiento de la carga de trabajo pero sin embargo estamos viendo que los trabajadores afectados por esas condiciones de esa negociación se va a ver perjudicados por esta situación y los nuevos que se contraten también la industria auxiliar no tiene en estos momentos garantizado su continuidad y además algunas empresas ya empiezan incluso a negociar rebajas en las condiciones salariales estoy pensando yo por ejemplo en la nueva línea que se abre con Marruecos desde el puerto para el transporte también de mercancías concretamente de piezas de automoción se abría hace muy poquitos meses semanas incluso a lo mejor no hace ni siquiera meses esa nueva conexión que antes iba solamente desde Vigo hasta Marruecos y ahora también sube desde Marruecos hacia Vigo y es ese doble pasillo el que abre las puertas a que se deslocalicen algunas de las empresas de aquí de Vigo y puedan bajar hasta allí no es una buena noticia entonces esto que venga el K9 por supuesto que es una buena noticia se ha gestionado mal lo que pasa es que el K9 ha venido precedido de una negociación que es plan de competitividad de 2015-2019 que que tiene que haberse tomado con que trabaja en PSA yo creo que yo creo que no se recordan a historia que haya 70 trabajadores eventuais en PSA o sea estamos en niveis de emprego dramáticos del año 76 esa es la situación eh cuando cuando se di hay que ter hay que ter os acordos conectados ca realidad o que tenemos son o proxecto K9 conectado con una campaña de propaganda e a realidad de lo que está a acontecer na industria automóvil que unha tendencia sostida de perder mil empregos o ano nesta cidade pois se está pretendendo ocultar como se ocultaron outras realidades industriais desta cidade a través de campañas de propaganda o K9 son datos de PSA son seguridad aquí o 2020 da adjudicación de 200.000 vehículos por lo tanto o anuncio de onte non son como eu escoitei os próximos 35 anos asegurados os puestos de traballo de 20.000 traballadores pois non é iso en principio se plantea así porque ademais PSA plantea unha inversión para adecuar a planta a fabricación deses vehículos que entendemos que a partir de 2020 se continuará PSA plantea unha inversión porque hai unha modificación do seu sistema logístico que ten que abrir os novos almacéns para recibir os componentes que van chegar de fora porque a personal que está a día de hoxe traballando na logística vai diminuir porque vai un sistema full-kitting que vai a conllevar hai milloras tecnolóxicas que o auto incorpora que lóxicamente a veces teñen ese trasfondo que esa millora tecnolóxica emprega menos xente vai haber melloras tecnolóxicas no automóvil que emprega menos xente si vai haber vai haber no o está dicindo explícitamente a dirección de PSA quiero componentes de países low cost país low cost e marruecos e tamén Portugal Portugal está ahí ao lado estivo sempre e o que eu creo é que non hubo nunca nunca tuvemos esa presión no automóvil den que a dirección do grupo PSA fora tan explícita no emplazamento a industria de componentes a suministrar desde eses países de feito hoxe temos unha industria de componentes en vivo moi potente gracias a política que tuvo o grupo PSA no sú guía que é a política de traballar en sincro e ter a súa industria proveedora situada físicamente no seu entorno aquela foi a política que facilitou toda a industria que hai no polígono de Valladares que facilitou a chegada de Snob que facilitou esa dimensionamento que hoxe conhecemos na industria de componentes o decía César pero a xente que do automóvil sabe e as empresarios tamén saben moi ben que hai detrás de o sincro largo a sete días e de logo é unha pérdida de valor para a industria de componentes que traballa en cercanía porque pode traballar en sincro pois efectivamente unha empresa que está en Marrocos pode traballar en sincro coa franta de Vigo poda haber alguna oportunidade detrás con Marrocos probablemente poucas probablemente poucas probablemente se xa difícil para unha empresa de componentes de Vigo utilizar ese fluxo logístico para suministrar Renault en Tánger probablemente poucas oportunidades pero o certo é que hai unha realidade que hai moito empecinamento en que non transcenda en mantela agochada detrás de campañas de prensa detrás de campañas de prensa que non consideran un problema para as empresas que teñen a súa actividade volcada na exportación desarrollar a súa actividade en entornos altamente deprimidos con altas tasas e altos niveis de desemprego porque isa é a millor garantía para algúnas empresas de que van poder seguir exportando con un valor mano de obra cada vez máis barato César Claro, a ver non nos temos que esquecer que Citroën realmente é unha planta de montase e Citroën non é todo o mundo de automoción ao redor de Citroën estaba explicando a Ramón se creou todo un mundo de industria auxiliar que son industria dos componentes aquí o problema é que a carga de traballo da K9 é unha boa noticia sempre cando se quede na comarca nas propias plantas cando Citroën digamos que abre a brecha e se esquece un pouco ou polo menos plantesa que se pode esquecer do sistema sincro e abre o estocaje de 3 a 7 días o que está dicindo eu non solo vou apostar en principio polas empresas da comarca de Vigo as empresas de componentes da comarca de Vigo senón que abro a porta a que mañan que me esté suministrando son empresas tanto de Marrocos como de Portugal Cocal insisto parece bastante lícito que Citroën pueda acoger e plantear esa cuestión porque o problema é que sea lícito no Citroën aí tendrá que ser a Junta de Galicia o Concello de Vigo o Concello de Moss o Concello que corresponda a Diputación de Pontevedra é a dizer as administraciónes as que tendrán que vigilar que se vai dar certo apoio ayudas etcétera a esta empresa pois hombre que isto suponga tamén o mantenimiento do empleo en esta outra industria exactamente por eso na minha intervención eu iba un pouco por esa línea é a dizer Citroën sí que é unha empresa que en cuestión de subvencións vai estar no ranking number one realmente é así e non temos máis que ver pois nos últimos meses situación bueno pois para dos xicas son os 12 millóns que deu feijou pois non foi moito tempo para meter simplemente o nome ali nun vehículo es decir esas situacións teñen que conllevar un aseguramento de que esa carga de traballo insisto se vai a traducir en postos de traballo e en asegurar as empresas auxiliares que hai na comarca de Vigo se non se poda dar a situación que en un momento dado Citroën poda acceder a distintas proxectos pero que ao final eses proxectos realmente se deriven cara a empresas de fora o que supondría pois que prácticamente unha parte importante da industria auxiliar neste momento da automoción na comarca de Vigo pois estuvese en unha situación moi comprecada para poder sobrevivir se nos acaba o tempo para debatir sobre o tema de Citroën bueno eu creo que un poquito hemos pasado por encima de todos os temas Ana unha pincelada e os daré agora treinta segunditos por se queréis añadir alguna cosa sobre o que se ha dicho sobre o que han apuntado César e Ramón un matiz importante e é que a noticia do K9 é unha boa noticia para a comarca pero tamén é certo unha cosa e que é o grupo teña que facer unha aposta a maiores por esta por esta planta ya que a estrutura que tenemos en estes momentos de plantilla con esta carga de trabajo que vai venir para aquí que se habla en torno a 220 mil vehículos non é suficiente para a estrutura que tenemos en estes momentos en la planta necesitamos conseguir outro proxecto novo máis vehículos para chegar aos índices del 2007 que foi cando batimos o record de producción de 550 mil vehículos tenemos posibilidades esperemos estamos se está trabajando en ello para que se traigan máis proyectos para Vigo por suposto Ana, tú que estás dentro de Citroën quería preguntarte como recibieron la noticia os trabajadores qual é o ambiente dentro da planta por un lado alegría porque é un mantenimiento é mantenimiento do empleo pero por outro lado tamén hai un resquemol entre os trabajadores já que como dixía antes están eles continuamente asumindo o futuro da planta a base da merma de condiciones laborales do seu salario e son eles os que realmente están continuamente facendo o esforzo a través de flexibilidade e agora en estes momentos a través de sú rebaja ou modificación das condiciones salariales e bueno já é hora de que non seja o trabajador o que este asumindo continuamente estas medidas sabor agridulce agridulce non sei se queréis apuntar algo máis non dicir que eu creo que ainda se está tempo o que non se está tempo con esta complacencia que a actual situación do automóvil que a actual situación de PSA ven en meses complicados por diante efectivamente esa fase de asudicación de componentes é unha fase importante nos esperamos que a nosa compañera Paula Montes en la pieza efectivamente esperemos que non está ganada a batalla todavía la guerra todavía esperemos que non haya unha atitud tan complacente e que haya unha atitud de exigencia hacia PSA bueno ahora ya tenemos algo máis con lo que negociar ahora ya nos han dicho que sí ya tenemos unha posición un poquito máis de poder estamos un poquito máis fuertes que antes cando estábamos pendientes aunque César dice que la decisión ya se toma hace mucho tiempo teníamos antes estábamos optando éramos candidatos a fabricar el K9 ahora ya somos los ganadores digamos ganadores del proyecto tenemos unha postura un poquito máis fuerte para poder exigir que se mantenga la carga aquí o que temos un ejercicio en torno a esa adjudicación que salvo que se lle ponen el remedio se vai trasladar o mesmo ejercicio que tuveron que asumir os traeros de Citroën o van ter Citroën yo vai trasladar a industria de componentes o mesmo que eres fabricar desde Vigo hay que pasar hay que fazer determinados ejercicios o decía Ana que se hai indicadores tamén se hai empresas de proveedores que dicen los deberes que me han puesto si son estes yo desde Vigo no voy a poder dos de primer nivel e dos de segundo nivel o que dicen a mi lo que me dicen es que para Portugal xa miraremos si estes seis meses nos vai dar una foto de que nivel de componentes se queda aquí pero tamén podemos nos mirar como futuro de alguna industria da nosa comarca si non se adjudica nada dese novo proyecto francamente comprometida César brevemente simplemente non saben que mundo está que non se crea que isto se vai a trasladar auxiliar en todo caso parodiando un pouco as verbas que decía Feijo decía perder algo para ganar moito eu diría en principio o que halle precariedade a cambio dun futuro incerto bueno con ese titular nos quedamos vamos a hacer un alto y enseguida hablamos sobre otro de los sectores fundamentales que tamén ha tenido novedades en las últimas horas o más bien la novedad es que hay muy poquitas novedades en ese sector hablamos del sector naval lo hacemos tras una pausa para la publicidad Música Música